Pese a la negativa inicial, los representantes de Fania accedieron y Siembra se grabó. Una vez grabado, el disco fue presentado a varios programadores, pero las opiniones no fueron nada alentadoras. Los hombres de radio consideraban que Siembra sería un rotundo fracaso. Todos los DJs creían que el álbum iba a ser un fracaso, porque el álbum, la letra era muy complicada, las canciones eran sumamente largas y sobre todo Plástico y Pedro Navajo. Sin embargo, contra todo pronóstico, la innovación narrativa y musical se impusieron. Siembra superó las expectativas y se convirtió en el disco más vendido en la historia de la salsa.